En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, creo que así como se suele conocer poco del tiempo de los jueces, así también conocemos poco de aquellos que llamamos los filisteos. Recordemos que este es un nombre genérico para los habitantes de esa región, en aquella época que es un poco más atrás, del año 1000 a.C. Estamos hablando más o menos de 1250 a como 1050 a.C. Esa es la época de la que estamos hablando. Conocemos poco de los filisteos, pero sabemos que la forma de religión que ellos practicaban alcanzó a durar un buen tiempo. No desapareció. No desapareció. A pesar de las numerosas advertencias de Moisés y de Josué sobre las prácticas religiosas que allí se realizaban, eso no se extinguió, eso siguió. Y siguió siendo una especie de ruido o de interferencia con la fe que traían los hebreos desde Egipto. Vamos a asomarnos un poco a qué era lo que contenía esa fe, qué tipo de prácticas había y cómo logró mantenerse y ser siempre una interferencia, una especie de ruido o de confusión para los hebreos. Hay que notar que no había una verdadera unidad entre los distintos grupos. Recuerde que estaban los jebuceos, los hititas y todos estos distintos pueblos. Los amorreos y luego surgen algunos liderazgos, ¿no? Como por ejemplo, los amonitas o los amalecitas. Todos estos son liderazgos que van apareciendo. Pero sí hay algo que une a todos esos pueblos durante muchos siglos. Y son tres palabras que son como el credo fundamental de los baales. Esas tres palabras son seguridad, prosperidad y fecundidad. A través del culto a estas deidades muy antiguas y de una manera más bien confusa, lo que buscan aquellos filisteos se puede sintetizar en esas tres palabras. Lo que ellos quieren asegurar es la seguridad, la fecundidad y la prosperidad. Y eso explica por qué esta religión tiene una especie de encanto permanente para los hebreos. No es porque sean hebreos, es porque esas tres palabras tienen que ver con deseos muy, muy profundos del corazón humano. Y aquello que es tan profundo en el corazón humano siempre resurge una y otra vez. Por darte un ejemplo, la palabra felicidad. Se puede decir que prácticamente en todas partes, en todos los siglos, siempre muchas personas buscarán ser felices. Así que una religión que predique la felicidad y que se proponga como un camino para la felicidad, pues fácilmente encontrará adeptos en muchos lugares y a lo largo de los siglos. El culto a los baales, según los historiadores, según los investigadores, tiene mucho que ver precisamente con la palabra fecundidad. A pesar de la descripción de una tierra que emana leche y miel, la verdad es que no es tan fácil la supervivencia en esa tierra. Y cualquier cambio en los ciclos de las lluvias puede arruinar las cosechas o puede poner en serios problemas la viabilidad de un rebaño. O sea que el lugar donde suceden estos acontecimientos y las condiciones de esa vida tienen numerosas, numerosas amenazas. Es un tiempo de grandes y graves peligros y vale la pena enumerar algunos de ellos. La esterilidad de los ganados, el problema de las sequías, la calidad del agua, la invasión de otras tribus, los robos, pillaje, vandalismo, el ataque de las fieras y todo ello sin ningún tipo de organización central. Para nosotros no es tan fácil imaginar esto porque desde niños hemos crecido con una referencia, por ejemplo un país. Para nosotros la realidad macro es un país. Soy peruano, soy colombiano, soy ecuatoriano, soy mexicano, soy americano, dicen los de Estados Unidos. I'm American. Ese sentir que uno pertenece a un país significa que uno pertenece a un marco institucional que le ofrece unas ciertas garantías. Luego el problema es que esas instituciones funcionen, como ya dijimos con el tema de las contralorías y las procuradurías y las fiscalías y todo lo que acá venía. Ya ese es otro tema, si esas instituciones van a funcionar. Pero en principio se supone que esas son las instituciones que hacen que uno se sienta relativamente seguro. Ninguna de esas instituciones existe en el tiempo del que estamos hablando. No hay ni policía, ni contraloría, ni procuraduría, ni fiscalía, ni nada de eso que acá venía. No hay nada de eso. Lo único que tienes es la fuerza de tus brazos, la fuerza de la gente que esté contigo, o sea, el clan, la tribu, y tu deseo de imponerte frente al otro. O sea, que son tiempos durísimos, son tiempos, podríamos calificar de semisalvajes, donde la brutalidad y la crueldad están en la orden del día. Es verdad que hay algunos pequeños reyes, por ejemplo, se citan a Sihón, el rey de los amorreos, y Ok, rey de Bazán. Hay unos poquitos reyes, pero esos reyes son prácticamente jefes locales de unas cuantas tribus. Es un liderazgo temporal, frágil, siempre amenazado. Y los ataques entre las tribus son bárbaros, porque lo primero que hacen ellos al atacar una tribu vecina, o una tribu a la que le van a despojar de su riqueza, es acabar con los niños. Lo primero es matar a los niños, sobre todo los niños de la casa real. No se puede dejar a los hijos del príncipe atacado, o del rey que estoy atacando, no se puede dejar a los hijos vivos. Porque esos no se quedan chiquitos, esos crecen. Y cuando crezcan, van a buscar venganza. Así que, son tiempos de extraordinaria crueldad, donde el degollar a los niños, el violar a las mujeres, y el causar masacres, asesinatos de toda una población, son cosas frecuentes. Eso explica, por qué esta gente, estos palestinos, tenían esa obsesión con la fecundidad. El que no tiene hijos, no tiene trabajadores. El que no tiene hijos, no tiene guerreros. El que no tiene hijos, no tiene quien lo defienda. Y por consiguiente, la primera línea de defensa, el único seguro de vida es ser fecundo. Por supuesto, eso explica, por qué la esterilidad es vista como una terrible maldición. Y a lo largo del Antiguo Testamento, muchas veces nos encontramos, ¿no? Con que tal persona, sobre todo se refiere a las mujeres, la mujer era estéril, era estéril. Y esa esterilidad, es siempre señal, de una desgracia. Incluso algunos consideran, como se ve en la historia de Sansón, algunos consideran, que ser estéril, es el castigo de un pecado. Por eso, la primera aspiración es ser fecundo. La obsesión de los palestinos, o de los filisteros, la obsesión con la seguridad, no tiene límites. Recuerda, ellos no tienen a nadie, no hay nadie, nadie me va a cuidar, nadie va a ver por mí. Eso es como estar, más o menos, en uno de esos barrios de mafiosos, que también existen, en nuestras épocas, en nuestras ciudades. Lo que logres hacer, si no te haces, con un nombre, a base de violencia, nada logras. Este contexto es muy importante, en general, para leer el Antiguo Testamento, porque hay unos cuantos, que cuando hablan de estos temas, o cuando quieren ridiculizar la Biblia, dicen, bueno, pero ¿cómo es que su Dios, ordenó matar a tanta gente? Hombre, es un mandato, que hay que situar muy bien, dentro de ese contexto. El ejemplo, que yo siempre doy, y lo voy a repetir aquí, porque le puede servir a usted, queridos, queridos sacerdotes, le pueden servir a ustedes, en sus catequesis, o cuando les hagan estas preguntas. El ejemplo, que yo doy, es este. Imagínate, un sector bien salvaje, como se dice, que era en una época, el Bronx, eso como que ha mejorado, el Bronx, allá en Nueva York. Imagínate, que, va un papá, con su hija, de 11, 12 años, a la que ha ido a recoger, de la escuela, va caminando, es de tarde, 4 o 5 de la tarde, en esa época del año, empieza a oscurecer, va por una calle, más bien sola, salen tres tipos, caminando en dirección contraria, y empiezan a hablarle a este. ¿Por qué tiene tan amarrada, esa muchacha? Dicen, refiriéndose de la hijita, de este hombre. ¿Por qué tiene tan amarrada, la niña? Suéltela, que ella sabe caminar. Este señor, está solo, tiene a su hija, tres tipos, fuertes, pésimamente, mal encarados, mirándolo, él sabe las noticias que hay, en ese barrio, todos los días, hay violaciones, y hay muertos, ese señor, tiene un arma, ahora yo te hago una pregunta, ¿qué va a pasar, si esos tipos se acercan, con la clara intención, de deshacerse de él, y por supuesto, hacerle todo tipo de maldades, a esa muchacha, ¿qué hace este hombre? Pues él se pone a hablar con ellos, ¿no? Les explica que hay derechos humanos, les explica que existe el derecho, a la integridad física, y que por consiguiente, sería una cosa, absolutamente repugnante, tomar por la fuerza, a una joven dama, para hacerle cualquier tipo de daño, esa será la actitud del hombre, apenas este señor, ve el peligro inminente, él saca su arma, pasa lo que pase, él saca su arma, y la usa, entonces, para imaginarse, los tiempos del antiguo testamento, uno debe caer en cuenta de eso, les repito, la letanía de la IA, no hay policía, no hay contraloría, no hay procuraduría, no hay personería, no hay fiscalía, no hay nada, estás tú, tus garrotes, tus espadas, tus esclavos, tus hijos, eso es todo lo que tienes, ahora dime cómo vives, esos son los tiempos de Abraham, esos son los tiempos bíblicos, de hecho, fíjate cuántos siglos han pasado, y todavía esa zona del mundo, sigue siendo una zona brutal, en muchos aspectos, llena de todo tipo de crueldades, no hace mucho, el Estado Islámico, estaba encerrando gente, en una jaula y quemándola viva, eso hoy, siglo XXI, entonces los que dicen tonterías, sobre la Biblia, que Dios ordenando la muerte, bueno, entonces ponte en los zapatos, de este padre de familia, y ahora dime, en nombre de Dios, qué hay que hacer ahí, presenciar la violación de la hija, y que después me maten a mí, eso es lo que quiere Dios, entonces, así hay que dar las catequesis, sobre estos temas, para callar la boca, a los que andan diciendo tonterías, sobre la Biblia, pero es porque, hacemos un traslado, anacrónico, irresponsable, de nuestras condiciones, de vida actuales, a esa época, y entonces uno dice, no, pero qué cosa tan terrible, cómo fue acabar, con esos tres muchachos sanos, fuertes, altos, vigorosos, bien alimentados, cómo fue acabar, con esos muchachos, pero si el tipo, claro, si lo trasladamos, al Antiguo Testamento, no tenía, un arma de fuego, tenía una espada, el tipo con una espada, dice, me matan o mato, se acaba aquí esto, este es el momento de actuar, y esos niveles de crueldad, llevan a una obsesión, por la seguridad, la obsesión, por la seguridad, conduce, a los sacrificios humanos, las investigaciones arqueológicas, muestran asuntos sencillamente, ejemplos, digo, sencillamente escalofriantes, esa era la religión de los filisteos, por ejemplo, la idea que ellos tenían, y esta tal vez es la parte teológicamente más interesante, la idea que ellos tenían, de la relación con Dios, era una idea completamente transaccional, es decir, de absoluto comercio, yo le doy a Dios, y Dios me da a mí, la relación entre ellos, y Dios, es siempre una relación, de pago, yo le doy a Dios, y Dios me da a mí, yo le pago a Dios, y Dios me paga, esa es la relación, como ellos la entienden, por supuesto, si yo voy a un comercio, si yo voy a una tienda, y quiero comprar, por ejemplo, un esfero, pagaré mucho menos, que si quiero comprar, por ejemplo, un televisor plasma, o sea, yo tengo que dar más, si quiero más, esta gente, estos filisteos, aplicaban esa lógica, a los sacrificios, si yo lo que necesito, no es excesivamente arduo, puedo ofrecer, un sacrificio, pequeño, ellos ofrecían sacrificios, por ejemplo, de animales, pero si lo que yo necesito, y si lo que yo deseo, es muy difícil, entonces, tengo que ofrecer, un sacrificio, de altísimo valor, y así fue como, se popularizaron, los sacrificios humanos, en esa región, sacrificios, que son, absolutamente, macabros, se trata, de papás, como lo denuncia, la biblia, no, nosotros, encontramos, en la biblia, mandatos, como este, en el deuteronomio, o en el pentateuco, en general, no habrá, entre vosotros, quien pase, por el fuego, a su hijo, o a su hija, de donde viene eso, de que los filisteos, lo hacían, o sea, quemaban vivo, al hijo, o a la hija, en otras circunstancias, los enterraban vivos, una, 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 ocasión, una situación, en la que enterraban vivos, a los hijos, era cuando iban a hacer, una nueva ciudad, porque, hacer una ciudad, hacer un asentamiento, más que ciudad, porque esas eran, construcciones relativamente, pequeñas, hacer un asentamiento, de vivienda, era un riesgo, muy grande, y si el agua, falta, y como será el clima aquí, y si esta ruta, de fieras, las fieras, migran, no, de acuerdo con las estaciones, y si esta ruta, de fieras, y si por aquí, pasan ladrones, y nos acuchillan a todos, o sea, son muchas las incertidumbres, en medio de ese pánico, en medio de esa sensación, de absoluta inseguridad, ellos apelan, a sus dioses, pero la idea, que ellos tienen, de la religión, es que a Dios, hay que comprarlo, Dios se alimenta, de los sacrificios, casi lo más arriesgado, que podía intentar, una persona, en esa época, lo más osado, quiero decir, era fundar, una ciudad, lo que nosotros, llamaríamos, más bien, un asentamiento, una aldea, porque no eran, cosas grandes, y por supuesto, ellos sabían, que muchas de esas ciudades, habían sido fundadas, y después, el mal clima, acabó con la población, o llegaron otros enemigos, y acabaron con la población, repito, los niveles de crueldad, de esta gente, son difícilmente, comprensibles, para nosotros, un caso, especialmente dramático, es el de los asirios, los asirios, que tuvieron, en el momento, de su apogeo, como capital, Nínive, ese apogeo, del reino asirio, hay que situarlo, finales del siglo IX, comienzos del siglo VIII, el siglo VIII, antes de Cristo, sobre todo, ahí floreció, el imperio asirio, y ahí fue cuando, ellos decidieron, acabar, con el reino del norte, capital Samaría, bueno, Nínive, era la capital, de Asiria, en ese momento, luego Nínive, la acabaron, entre otras cosas, acabaron, la biblioteca de Nínive, que se dice, que tenía, más volúmenes, que la también, devastada, siglos después, biblioteca Alejandría, entonces Nínive, tenía el gran palacio del rey, para que tú, te hagas una idea, de cuáles eran, los niveles de crueldad, de estas personas, cómo manejaban las cosas, los asirios, ellos no gastaban fuerzas, así no más, o sea, no vamos a empezar, por invadir, y a matar gente, que nos maten, no, lo primero, era enviar, una embajada, para decirle, ríndanse, al estilo de Alejandro Magno, todos esos tiranos, son iguales, al estilo de Alejandro Magno, mire, ríndanse, si quiere, vengan a Nínive, y negociemos, entonces, el otro, que ya conocía, la fama de los asirios, iba a Nínive, debidamente escoltado, pero resulta, que antes de acceder, a un diálogo, con el rey, asirio, en su capital, Nínive, y en su palacio real, había un largo corredor, que conducía, a la sala, donde atendía, donde daba, sus audiencias, el rey, y en ese largo corredor, pues había, algunos recuerdos, de batallas, de los asirios, entonces, aquí viene el rey, por ejemplo, el rey de Israel, aquí viene el rey, caminando, y hay un guía, que lo va llevando, ¿no? Entonces, le dice, bueno, aquí a su izquierda, usted puede ver, el pellejo, del rey de los amorreros, entonces, ahí tenían, disecado el cuero, o sea, la piel, habían, ¿cómo se llama eso? desollado, habían desollado, al rey de los amorreos, y ahí estaba la piel, todavía con forma humana, pero disecada, bueno, más allá, lo que usted ve ahí, es, una pequeña pila de cráneos, que son los generales, de los amonitas, ahí están los cráneos, de los amonitas, seguimos de para allá, lo que usted encuentra allá, y así sucesivamente, o sea, tú imagínate, en qué ánimo, llega este rey, hablar con el, con el asirio, después de que le han hecho, todo ese recorrido, y le han mostrado, toda esa crueldad, esta olla, fue la que se llenó, con los ojos, que se le sacaron, al ejército, de no sé dónde, y así sucesivamente, bueno, y ahora sí, sentémonos, y negociemos, en qué quedamos usted y yo, a ver, qué cree usted, que podemos hacer, no vamos a entrar, en combate, por supuesto que no, ese era el estilo, ese era el estilo, de Azurbanipal, por ejemplo, rey de los asirios, ese era el estilo de ellos, ese es el mundo, de la Biblia, por favor, tener esto en cuenta, cada vez que cualquier tonto, le hable de la violencia, en el antiguo testamento, ese era el mundo de ellos, y por eso, los filisteos, tenían esa obsesión, con la fecundidad, y con la seguridad, fecundidad, porque el que no tiene hijos, está derrotado, cosa que dicho, si entre paréntesis, es también cierta, en nuestra época, las culturas sin hijos, están derrotadas, lo que pasa, es que en nuestra época, eso se dice, el que no quiere hijos, le llegan refugiados, entonces ya, la cosa cambia, pero, es la misma idea, es la misma idea, y lo mismo, el tema de la seguridad, la obsesión de la seguridad, de esta gente, pocas poblaciones, alcanzaron, la marca mundial, de Jericó, que duró siglos, y siglos, y siglos, incluso en nuestra época, entiendo que hay, asentamiento humano ahí, siglos, y siglos, pocos alcanzaron, esa marca, entonces, ahí entendemos, por qué tienen sacrificios humanos, ahí entendemos, por qué esa mentalidad, que podríamos llamar paranoica, pero sobre todo, entendemos un rasgo, muy interesante, y es que ellos, desconocen completamente, el lenguaje, de un Dios, providente, de un Dios, amoroso, de un Dios, que pastorea, a su rebaño, para ellos, la imagen de Dios es, Dios es aquel, a quien hay que alimentar, por eso la belleza, de la Eucaristía, dicho sea entre paréntesis, porque todos estos dioses paganos, hay que alimentarlos, nuestro Dios, es un Dios, que nos alimenta, que se nos da como alimento, por eso la dulzura, de la Eucaristía, es algo absolutamente, incomparable, porque es, totalmente al contrario, de lo que eran, estas deidades, así pues, ellos tenían, esa doble obsesión, con la seguridad, y con la, fecundidad, y por supuesto, una vez, que ya se han asegurado, esas dos cosas, pues que venga, la prosperidad, bueno, seguridad, fecundidad, y prosperidad, son tres anhelos, muy, muy profundos, del corazón humano, por supuesto, también nosotros, tenemos esa clase, de preocupación, cuando uno, oye, por ejemplo, las noticias, de lo que sucedió, en la fiesta, de, algunos lugares, dicen noche vieja, y en otros lugares, dicen año nuevo, allá en Alemania, esa cantidad, de mujeres, que fueron violentadas, uno dice, pero que está pasando, esto toca ponerle seguridad, o sea, son anhelos profundos, del corazón, uno necesita seguridad, y uno necesita fecundidad, que para nosotros, ya no es solamente, la fecundidad física, sino fecundidad, que es también, encontrar sentido, propósito, a lo que hacemos, esta también, es una manera, que tenemos, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, para ser fecundos, ahora bien, la otra, es la prosperidad, y eso tampoco falta, uno también quiere, pues, que las cosas salgan bien, que las cosechas, sean abundantes, como esos anhelos, son tan profundos, y como eso es, lo que prometían, los baales, el culto a los baales, entonces, resulta comprensible, que los israelitas, llegando, a esa tierra, sintieran, el atractivo, de esa religión, porque esa religión, se presentaba, como un atajo, para responder, a anhelos, deseos, muy profundos, del corazón, por eso, resulta, tan atrayente, esa religión, más o menos, lo mismo, que sucede, en nuestra época, con tantos, adivinadores, y lectores, de cartas, y brujos, que hay por todas partes, como es posible, que en nuestra época, todavía haya personas, que creen, en esas cosas, pues es posible, porque esos caminos, de brujería, y de superstición, se presentan, como, posibilidades, para llegar, a lo que la gente quiere, típicamente, en nuestra época, se habla de salud, dinero, y amor, y la gente quiere eso, la gente quiere salud, dinero, y amor, y porque buscan eso, entonces, los brujos, siempre tienen clientela, algo parecido, es lo que sucede, con los baales, hay que hacer, una última anotación, sobre el culto, a los baales, que, hacía, un poco más repugnante, la religión de ellos, pero también, un poco más atractiva, para ciertas personas, y es que, ellos combinaban, las sensaciones, más intensas, del cuerpo humano, que suelen ser, las sensaciones, sexuales, las combinaban, con la religión, de manera, que tenían, hieródulos, palabra que se utiliza, para referirse, a los que, a los hombres, que practicaban, la prostitución sagrada, y tenían también, sacerdotisas, con las cuales, se realizaban, ritos completos, de fecundidad, entonces, se puede decir, que ese culto, incluía un servicio, realmente muy completo, tenían, relaciones, con la sacerdotisa, aseguraban la cosecha, es decir, era un servicio integral, un combo, todo en uno, quedaba todo pagado, de esa manera, funcionaba, el culto, de los filisteos, bueno, lo más interesante, para los propósitos, de nuestro retiro, lo más interesante, de esto, es llegar, a esas raíces, a esa, búsqueda, de seguridad, fecundidad, y prosperidad, porque esas son, también, las promesas, de Dios, si tú vas, a Deuteronomio, capítulo 28, te das cuenta, que las bendiciones, que Dios le promete, a su pueblo, son esas, te va a ir bien, no vas a tener, que pedir prestado, te van a pedir, prestado a ti, no te vas a enfermar, vas a estar firme, en tu salud, vas a salir, victorioso, en las batallas, entonces, las promesas, de Dios, y las promesas, de la religión, de Baal, son muy semejantes, y los anhelos, del corazón, de los israelitas, y los anhelos, de los filisteos, son muy semejantes, porque todo ser humano, en el fondo, busca eso, seguridad, fecundidad, prosperidad, entonces, como hay, una, intersección, amplia, de intereses, por eso, resulta, tan, natural, para muchos israelitas, irse, a practicar, la religión, de los Baales, les resulta, perfectamente, natural, porque en el fondo, se trata, de conseguir, lo mismo, lo mismo, que todos queremos, lo mismo, que todos buscamos, y por eso, encontramos, a un rey, como Manasés, tal vez, de los peores, reyes, de la historia, de los reyes, de Judá, Manasés, Manasés, fue, idólatra, enseñó, la idolatría, practicó, idolatría, trajo, sacerdotes, idólatras, y si no me falla, la memoria, incluso, practicó, el sacrificio, de uno, de sus propios hijos, según, el estilo, de estas, religiones, religiones, de Filistea, ese, es el caso, de Manasés, ellos, se contaminaron, mucho, ellos, se llenaron, mucho, de esto, pero bueno, el punto es, ¿cómo puede uno discernir entre una religión y otra? Los seres humanos, parece que somos muy semejantes en todas partes, entonces, los filisteos tienen sus anhelos de seguridad, fecundidad y prosperidad, y los israelitas también, y el Dios de los israelitas promete, promete eso, prosperidad, fecundidad, seguridad, y la religión de los baales, promete eso, ¿cómo se puede hacer ese discernimiento? ¿en dónde está? ¿cuáles son realmente las diferencias? Es la pregunta que queremos responder, para luego abrirnos campo, hacia el tiempo, de David, y de Salomón, y con eso, más o menos, estaremos terminando nuestro recorrido, por el Antiguo Testamento, ¿cuáles son las diferencias? ¿qué hace distinta, la religión de Yahvé, de estas otras religiones? Los propósitos son los mismos, pero eso no debe extrañarnos, acuérdate que, desde el Génesis, el demonio es el gran impostor, desde el Génesis, el demonio está prometiendo lo mismo que Dios, la promesa que el demonio le hace a Eva, es exactamente la misma promesa de Dios, seréis como dioses, es lo mismo, y esa promesa la cumple luego el Señor, dándonos a su Hijo, que perdona nuestros pecados, y dándonos el don de su Espíritu, que realiza en nosotros la obra de la deificación, o sea que el demonio es experto en prometer lo mismo de Dios, por ese lado no vamos a encontrar diferencia, ¿en dónde está la diferencia? ¿en dónde podemos ver que hay claramente diferencia? Bueno, lo primero que observamos, es que el ritual, vamos a señalar cuatro diferencias o cinco, la primera es, que el ritual de Baal, es un ritual automático, que no implica, la obediencia del corazón, es una religión absolutamente externa, en eso parecida, por ejemplo, a la religión de los romanos, los romanos tenían una gran cantidad de prácticas, supersticiosas, el tiempo del imperio me estoy refiriendo, por supuesto, tenían una gran cantidad de prácticas supersticiosas, una gran cantidad de prácticas religiosas, pero esas prácticas no implicaban en ningún sentido, esa realidad profunda que se llama el corazón, entonces, la primera gran diferencia es, que en la religión de Baal, no aparece el corazón, el procedimiento es automático, es decir, debemos clasificar la religión de Baal, dentro del grupo de prácticas, equiparables en todo a la brujería, porque ¿qué es la brujería? es el arte de manipular fuerzas ocultas de la naturaleza, para los propósitos e intereses que yo tengo, entonces, si mis intereses son, la prosperidad, la fecundidad, la seguridad, entonces yo aprendo cómo manipular, cuáles son los ritos, cuáles son las palabras, cuáles son las personas, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? La primera gran diferencia, entonces, es que la religión de Baal, es una religión donde no aparece el interior del ser humano, no aparece el corazón, la cosa es totalmente diferente en la religión de Israel, Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria, entonces, nos damos cuenta que, la religión de Baal, es una religión, de una transacción externa, entre fuerzas, en el fondo desconocidas, dioses en el fondo desconocidos, y el ser humano que aprende a manejar esas fuerzas, la religión de Baal, es la manipulación de fuerzas, para lograr los propios propósitos, eso es lo típico de la brujería, eso es lo típico de la religión de Baal, por supuesto, hemos de tomar esto como una advertencia, porque hasta que punto, algunas personas dentro de nuestro culto católico, miran las cosas así, tengo que hacer esto, para que Dios haga esto, hay que tener cuidado con eso, donde está el lenguaje, el lenguaje de la gracia, el lenguaje del corazón, el lenguaje de amar a Dios, por encima de todo, y con toda el alma, donde queda, entonces, la primera gran diferencia es esa, la segunda gran diferencia, que se deriva de la primera, es que en la religión de Baal, siempre lo que se entrega, está afuera, pero el hombre, es decir, el ser humano, nunca se entrega, se entregan cosas, pero el ser humano, el hombre mismo, no se entrega, en cambio, la entrega que pide Dios, es distinta, y cuando algunas prácticas, como por ejemplo, la circuncisión, la circuncisión, quedaron, únicamente, como repetición, tradicional, mecánica, entonces, viene la predicación, de los profetas, a decir, circuncidad, vuestros corazones, no solamente, vuestros prepucios, hay que circuncidar, el corazón, hay que entregar, el corazón, hay que darse, esa proclamación, de Dios, seréis míos, porque yo, os he elegido, entre todos los pueblos, o como dice Deuteronomio 32, cuando el Señor repartía, la tierra, según el número, de los hijos de Adán, la porción del Señor, fue su pueblo, Jacob, fue su heredad, ese sentimiento, ese sentido, de que yo soy de Dios, no mis cosas, no mis rebaños, ni siquiera mis hijos, yo, yo soy de Dios, eso no aparece, en la religión de Baal, y esto es muy interesante, para nuestros, para los propósitos, de nuestro retiro, porque ahí, nos damos cuenta, en donde está exactamente, esta esencia, del voto de pobreza, no se vivirá, la pobreza, mientras nosotros, estemos en la religión de Baal, entregándole cosas, a Dios, el voto de pobreza, empieza, cuando yo mismo, me descubro, pertenencia, de Dios, cuando yo descubro, que yo, soy de Él, como dice San Pedro, nos ha adquirido, aprecio, en el momento, en el que uno, se siente, del Señor, con todo lo que uno es, con todos sus talentos, con todas sus, con todas sus dificultades, también, con todo su pasado, con toda su historia, entonces, la religión de Baal, es una religión, de cosas, cosas, que se entregan, la religión de Israel, es una religión, de personas, personas, que se saben, adquiridas, a precio, adquiridas, por Dios, la religión de Baal, dijimos, en primer lugar, era automática, la religión de Israel, es una religión, que implica el corazón, el segundo punto, la religión de Baal, entrega cosas, la religión de Israel, entrega personas, es la persona, la que se descubre, yo soy de él, por consiguiente, la relación con Dios, y este es el tercer punto, todos están relacionados, la relación con Dios, no es una relación, de transacción, no es que yo, hago algo, para contentar a Dios, no es que yo, tengo que comprar, la benevolencia de Dios, el lenguaje, que se impone, finalmente, en el Antiguo Testamento, es el que encontramos, en el Salmo 135, porque es eterna, su misericordia, porque es eterna, su misericordia, porque es eterna, su misericordia, entonces Dios, todo lo que hace, no es porque nosotros, se lo estemos pagando, porque lo hayamos comprado, porque lo vayamos, después a cubrir, Dios hace lo que hace, porque él, es bueno y nos ama, el lenguaje, del amor de gratuidad, no empieza a revelarse, con Jesucristo, por supuesto, tiene su plenitud, en Cristo, pero no empieza, a revelarse en Cristo, ya en el Antiguo Testamento, que importante, ese pasaje, se me olvida la cita, del Deuteronomio, donde le dice, Moisés al pueblo, si Dios, os ha preservado, si Dios os ha traído, no es, porque seáis, el más numeroso, de todos los pueblos, sino solamente, por guardar, el juramento, que hizo a vuestros padres, y por el amor, con que os ha elegido, Dios, es fiel, y Dios, es amoroso, es compasivo, es misericordioso, la fidelidad, y la misericordia, de Dios, son el mensaje, que impregna, profundamente, la experiencia, de fe de Israel, y esa experiencia, de fe, y de misericordia, es lo que hace, que el corazón humano, pueda descansar, entregándose a Dios, ahí es cuando el corazón, se puede entregar al Señor, puede decir, soy tuyo, soy tuyo Señor, me entrego a ti, me doy a ti, eso es lo propio, entonces, la tercera diferencia, la religión de Baal, es una religión, de transacción, es una religión, donde todo está en que, en comprar, y en vender, comprar y vender, mientras tanto, la religión de Israel, no es una religión, de transacción, es una religión, de fidelidad, y misericordia, o esa palabra, tan preciosa, tan propia, de la espiritualidad, de San Agustín, es religión, de gratuidad, nos eligió, porque Él es fiel, y porque nos ama, porque es fiel, y porque es amoroso, por eso nos eligió, por eso está con nosotros, por supuesto, el Dios, que nos ha elegido, gratuitamente, es el Dios, con el que estamos, en una deuda infinita, no es que nuestra religión, sea de transacción, pero ese Dios, que nos ha amado, tanto, 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 realmente, se convierte, en el dueño, de todo cuanto somos, de todo cuanto tenemos, me debo completamente, a Él, el pagano, no siente eso, el pagano, siente que siempre, es dueño de sí mismo, y a Dios, le arroja cosas, a ver, ahí te arrojo, ese hijo, ya te quemé un hijo, ya no pidas tanto hombre, ya te quemé un hijo, esa mentalidad, se metió incluso, entre los israelitas, acuérdate, ese hombre que, mató a la hija, no, ese hombre, que se llamaba, Jefté, él, cuando se vio, en una, confrontación, desigual, sumamente difícil, me parece, que fue contra los amalecitas, cuando se vio, en esa confrontación, dijo, esta guerra, está perdida, pero si tú señor, si tú me das la victoria, sacrificaré al primero, que salga a recibirme, y la primera, que salió a recibirlo, fue la hija, conclusión, hijita, toca matarla a usted, esa fue la conclusión, de ese pasaje, prueba de la contaminación, de la fe, entonces fíjate, la religión de Baal, es una religión, de transacción, y la religión, de transacción, significa que en el fondo, yo no me entrego, y si yo no me entrego, quiere decir, que mi yo, está peleando, todavía con Dios, y que no voy a pedirle, no voy a esperar, a que Dios, me pida demasiado, que se contente, con lo que le doy, ya le di, mis ganados, ya le di, mis hijos, ya, ya, ya le pagué, ya, ya, como el que paga impuestos, para los, filisteos, la religión, es un impuesto, que se paga, ya pagué mi impuesto, ya no me cobren dos veces, ya pagué, no me cobren, esa es la religión, para ellos, observa, que cuando no se da el corazón, nuestro yo, sigue siendo, un pequeño faraón, que guerrea, contra Yahvé, cuando no se entrega, el corazón, uno siempre, se está midiendo, en donde, critica, la sagrada escritura, eso de estarse, uno midiendo, en el amor, pues en primera corintios, capítulo 13, donde dice hermosamente, San Pablo, el amor, no, lleva cuentas, la única manera, de no llevar cuentas, es sentirse, uno del Señor, pero completamente, el que no se siente, del Señor, a medida que, que, que la comunidad, le va pidiendo, bueno, pero otra vez, bueno, yo ya pagué, ya ese impuesto, lo pagué, y eso se nos mete, mucho a nosotros, los sacerdotes, especialmente, en esa mentalidad, que han criticado, tanto los papas, ya en tiempos, de Juan Pablo II, y de Benedicto, y también ahora, con Francisco, lo que se llama, el carrierismo, el hacer carrera, y eso se nos mete, mucho a los sacerdotes, típicamente, en el clero diocesano, pero también pasa, entre nosotros, es que hay, casas difíciles, o parroquias difíciles, que son para los recién ordenados, entonces, al recién ordenado, sacerdote, se le manda, a la última punta, de la diócesis, allá, que aprenda, a pasar las duras, y las maduras, y que madure, y después, entonces, ya se le pasa, a otra parroquia, un poquito mejor, ¿qué sucedería, si el obispo, o el provincial, le dice, bueno, ya estuviste, en una parroquia mejor, ahora vamos, otra vez, a la parroquia, de la punta, por allá, la parroquia, de piedra perdida, ¿qué dice el padre? el padre dice, yo ya pagué, ese impuesto, yo ya pasé por ahí, entonces, se nos va metiendo, la idea, esto seguimos siendo, nosotros, el objetivo, de estas reflexiones, es descubrir, dónde está, la raíz, de nuestras resistencias, y de lo que le negamos a Dios, y parte de eso, es que tenemos, de la religión de Baal, no, yo ya pagué ese impuesto, yo ya pasé por ahí, y entonces, la vida cristiana, o en particular, la vida clerical, se convierte, en un camino, de no retorno, ¿no? ya de esta diócesis, no me pueden mandar, a otra diócesis, más bajita, tiene que ser, del mismo nivel, a saber, cuando llega la, arquidiócesis, ojalá, arquidiócesis, dotada, de capelo, cardenalicio, y a ver, hasta dónde subo, y a ver, cómo le doy tributo, ¿a quién? a mi yo, esa aspiración, a hacer carrera, esa búsqueda, de ascenso, esas resistencias, tienen definitivamente, su raíz, en que no nos hemos terminado, de entregar al Señor, y como no nos hemos terminado, de entregar, entonces, llevamos cuentas, y llevamos cuentas, significa, yo ya hice ese curso, y ahí me mandaron, ya yo pasé por eso, ya no me manden más, ya, ya lo hice, ya pagué el impuesto, ahora, que manden a otro, para que también ese pague su impuesto, y ahí vamos poco a poco, en la procesión del yo, se llama eso, la procesión del yo, cada uno va, va subiendo, va subiendo, yo no sé cómo sea la situación de ustedes, hay que rezar, por el provincial que tienen, porque un problema, que hemos encontrado, algunas comunidades, es que luego, no hay donde poner los provinciales, o sea, que sigue, después de ser provincial, pues ser ex provincial, y donde pones tú, un ex provincial, eso lo hemos sufrido nosotros, yo me imagino, que esas cosas, pasan en todas partes, eso no es tan fácil, y el que ha sido superior, se acostumbra, a ser superior, no ser inferior, y vamos llevando cuentas, la única manera, de dejar de llevar cuentas, es cuando uno empieza a descubrir, la religión de Israel, y la religión de Israel, es esto, no es transacción, la lógica aquí, es de fidelidad, y de misericordia, otras cuentas, que uno lleva, y siempre que digo esto, me acuerdo de mi mamá, porque me regañaba, cuando yo era chico, es que cuando yo era niño, entre muchas malas costumbres, que tuve, más las que me he quitado, una de las malas costumbres, que tenía, es que nosotros, éramos varios hijos, éramos cuatro, y siempre, a mirar, el plato ajeno, ¿no? ¿Cuánto le dieron al otro? esas son las cuentas, que uno lleva, así no se, así no prospera la comunidad, así, así no se puede hacer misión, así no puede haber vigor, de evangelio, mientras estemos mirando, platos ajenos, así no puede caminar, una comunidad, bueno, terminemos con la última diferencia, la última diferencia, es que, la religión de Baal, es cíclica, de hecho, los cultos, estaban ligados, estaban ligados, con las cosechas, estaban ligados, con la época, de celo, de los ganados, estaban ligados, con la producción, de nuevas crías, la religión de Baal, es cíclica, está marcada, y confinada, por completo, a la naturaleza, la religión de Israel, no es un ciclo, es una flecha, el tiempo, es una flecha, el tiempo, es promesa, de redención definitiva, y Dios, interviene, en la historia, no para garantizar, el funcionamiento, de la naturaleza, Dios interviene, en la historia, de Israel, para empujar, la historia misma, hacia una plenitud, que sólo, poco a poco, se va descubriendo, así como le dijo, Dios a Abraham, sal de tu tierra, a la tierra, que yo, te mostraré, así también, le dice, al pueblo de Dios, Dios va escribiendo, historia, con su pueblo, Dios va acompañando, a su pueblo, Dios va empujando, la historia, entonces, la religión de Israel, no es la garantía, del éxito, en unos ciclos, naturales repetidos, como el ciclo, de la reproducción, o el ciclo, del comercio, la ganancia, la religión de Israel, no es la repetición, de ciclos, la dinámica, de la religión, de Israel, es, promesa, y cumplimiento, figura, y realidad, apetito, y alimento, esa es la dinámica, de la religión, de Israel, promesa, y cumplimiento, lo que prometió, a nuestros padres, lo cumple, después, figura, y realidad, como lo desarrolla, varias veces, la carta a los hebreos, figura, y realidad, lo que era figurado, en el templo, se ha cumplido, en Cristo, lo que estaba figurado, en el cordero pascual, se ha cumplido, en el sacrificio, de la cruz, entonces, la dinámica, de la religión, de Baal, es circular, es una manera, de asegurarse, de que los ciclos, de la historia, las ruedas, de la historia, giren a mi favor, esta vez, yo quiero ser el fecundo, esta vez, yo quiero ser el ganador, entonces, manipulo, las fuerzas oscuras, San Pablo, nos dirá, que detrás de eso, está el demonio, pero bueno, manipulo, las fuerzas oscuras, para lograr, que las ruedas, de la historia, giren a mi favor, estas son, las diferencias, principales, entre la religión, de Baal, y la religión, de Israel, a ver, si las podemos, repetir, en orden, la primera, en la religión, de Baal, estamos hablando, de algo, automático, es algo, que sucede, por sí mismo, en realidad, es magia, mientras, que en la religión, de Israel, aparece el corazón, por consiguiente, segundo punto, en la religión de Baal, siempre se dan, cosas externas, en la religión, de Israel, se da uno mismo, ahí viene la entrega, de uno mismo, el tercero, cuál era, tienes ahí el punto, cuál era el tercero, la religión, de Baal, es una religión, de transacción, la religión, de Israel, está marcada, por la fidelidad, y la misericordia, siempre, nuestro Dios, es un Dios, sobreabundante, y esa sobreabundancia, esa generosidad, desbordada, de Dios, se convierte, en generosidad, nuestra, cuando nosotros mismos, le decimos, yo soy tuyo, yo pertenezco a ti, y el último punto, la religión de Baal, es cíclica, y lo único, que quiere es poner, a girar las ruedas, de la historia, a favor nuestro, o a favor del interesado, la religión de Israel, es una flecha, va de la promesa, al cumplimiento, y de la figura, a la realidad, de la realidad, podemos, culminar, esta meditación, con una breve, consideración, de este punto, observa, que la religión de Baal, es imposible, un voto de pobreza, observa, que la religión de Baal, la pobreza, solo puede ser, maldición, fracaso, desastre, es lo único, que puede ser, la pobreza, no puede haber, un voto de pobreza, en cambio, en la religión de Israel, a pesar de que estamos, no sé cuántos siglos, antes de Cristo, el voto de pobreza, de inmediato, cobra sentido, porque mi primer acto, de pobreza, es en realidad, un acto, de generosidad, todo lo que soy, todo lo que tengo, es de mi Señor, y de ese despojo, que ha sido suscitado, por la generosidad divina, de ese despojo, nacen todos los despojos, del voto de pobreza, porque cuento, con la riqueza infinita, de mi Padre Dios, puedo despreciar, las riquezas, de mi Padre, de esta tierra, quien habla así, San Francisco de Asís, recuerdas la anécdota, de como el papá, disgustado, por la intensidad, de la vida cristiana, de Francisco, amenaza, con desheredarlo, y lo humilla, en público, y sabes, la respuesta, de Francisco, quita, sus ropas, las deposita, a los pies del papá, y dice, ya no tengo más papá, que Dios, esa es, esa es la pobreza, es decir, la pobreza, nace de la generosidad, si quieres resumir esta charla, porque es que decimos tantas cosas, que a veces se puede perder el hilo, si quieres resumir esta charla, la pobreza, nace de la generosidad, la pobreza, no nace de la escasez, no puede vivir, el voto de pobreza, el que se siente escaso, el que se siente escaso, se vuelve rapaz, se vuelve codicioso, no lo dijo, nuestro Padre San Agustín, ahí en la regla, no vaya a ser, que los que, que los monasterios, sean de provecho, para los ricos, y no para los pobres, si los pobres, buscan, lo que no pudieron tener, en el siglo, o sea, ahí, que está diciendo Agustín, que el que se siente escaso, siempre llega a ver, donde rasguña, donde, adquiere lo suyo, donde se desquita, donde se desquita, vamos a ver, si Dios nos permite, mañana, entramos en otros temas, y tenemos que hablar, sobre la psicología, que está detrás de esto, como uno de los grandes, impedimentos, del voto de pobreza, en nuestras culturas, es la lógica, del desquite, porque muchas, de nuestras familias, han tenido, grandes carencias, desde una, o de otra clase, y entonces, llega uno, a desquitarse, y el que llega, a desquitarse, llega a hacer carrera, y el que llega, a hacer carrera, no quiere, que lo rebajen, y no quiere compartir, y lleva cuentas, de cuáles son las aduanas, que ha pagado, resumen entonces, el voto de pobreza, solo nace, en un corazón, generoso, y la generosidad, en el ser humano, nace, frente a la, abismal, generosidad de Dios, solo el que se ha, asombrado, de la generosidad divina, solo el que se ha, dejado caer, en esos brazos, amorosos, de papá Dios, solo ese, puede vivir la pobreza, por eso, la religión de Baal, bloquea, la pobreza, no, yo lo que tengo que hacer es, poner a rodar, la historia a mi favor, esta es mi hora, este es mi tiempo, este es el único, esta es la única, porción de suerte, que me queda, voy a vivir, mis cinco minutos, voy a aprovechar, mi poquito de tiempo, sobre esta tierra, entonces, como se renueva, una comunidad, como puede renovarse, una comunidad, en el voto de pobreza, pues, tiene que venir, de una experiencia, profunda, pero muy profunda, y muy compartida, del Dios generoso, a partir de esa experiencia, intensa, bella, profunda, de que Dios es tan, pero tan bueno, a partir de ahí, va naciendo en nosotros, la generosidad, y con la generosidad, viene la capacidad, de decir, todo lo puedo, en el que me conforta, y por consiguiente, yo no tengo que retener lo mío, yo no tengo que retener lo mío, se me viene a la mente, un ejemplo tan ridículo, que lo voy a decir, imagínese que yo llegara aquí, que me siento, como entre hermanos, con ustedes, imagínese que yo llegara aquí, con una bolsa, de mercado, y de comida, y la guardo con llave, ahí en mi pieza, porque no se sabe aquí, si estos tipos, me van a dar, o no me van a dar comida, tú mirarías eso, como ridículo, como absurdo, pero suponiendo, que yo hiciera, una cosa tan, de tan mala educación, al poco de ver, la bondad, la generosidad, de ustedes, yo digo, que hago yo guardando, que sentido tiene, que yo esté guardando, si aquí hay mucho, y mejor, de lo que yo traía, ese es el voto de pobreza, ese es el voto de pobreza, el día, que uno, de verdad, se asoma, y se asombra, frente a la generosidad divina, ese día, uno dice, que hago yo guardando, que hago yo tratando, de reservar para mí, para mí, lo bueno, es estar junto a Dios, hacer del Señor, mi refugio, que hago yo guardando, y reservando cosas, para mí, la pobreza, brota solamente, de la generosidad, y la generosidad, nuestra, brota, del descubrimiento, de la infinita generosidad, del que nos amó primero, esas lecciones, nos deja este estudio, sobre la religión de Baal, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Amén.